Una vez vamos con Antonio, una vez vamos con Antonio, a ver que está haciendo Antonio, a ver donde anda Antonio, ahí en el autódromo obviamente, pero haciendo que, haciendo que, haciendo que, ese es Antonio, ahí viene un kart, mira nomás mi querida Jime, a ver Antonio, ahí estamos, te estamos viendo, te estamos viendo, adelante, adelante. Amigos, amigos de Tres Redes, en este enlace completamente en vivo, estoy llegando a la zona de pits de los, del autódromo, hermano Rodríguez, vengo con, pues un coche espectacular, tenía Ferrari, tenía Mercedes, que se yo, podía presumir de mucho, pero quise traer este coche para la competencia y por eso tengo aquí al supervisor, perdón. Bienvenido, pues digo, quería traer un Ferrari, quería traer un Mercedes, pero en especial te presento mi coche, es Fuego Número 10, el nombre de este bebé, con este no hay problema para participar, hermano. No, está perfecto, yo creo que con este vas a alcanzar fácil, 240 saliendo de la peraltada, hombre. No, 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 240, ha agarrado 300 kilómetros por hora, eso no es nada, eso no es nada. Ni el Rayo McQueen, ya veo por qué lo rojo. No, sí, lo de Rayo McQueen, de hecho tú, que eres experto, a ver si es que sabes todos los aditamentos que tiene mi coche, yo te digo si estás bien o estás mal. No, pues yo por lo que veo son unos frenos de disco, súper padres, oye. Y estos frenos de disco los conseguí en Alemania, además. Ah, no, ni en Tepito, eh. No, bueno, Tepito no es nada, Tepito no es nada. O en la ronda, yo creo que los habrás conseguido, el volante está perfecto, oye. El volante lo mandé a hacer, es italiano, es de piel, es italiano. Guau, oye, ¿y el asiento de fibra? Sí, 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 el asiento es de fibra, y de hecho puedo llevarme carga hasta una mujer también. Guau, no inventes, no, perfecto. Oye, ¿y el motor me imagino que traes un qué, un 2.0? Es un motor, sí, 2.0, porque, bueno, quería, pues, incorporarlo, tener mi propio tanquito de gasolina, tú ya sabes, ¿no? Perfecto, y además te faltó el Nolz, para más poder. No, pero ese al rato me lo van a preparar para que no haya problema. Pero entonces ya estoy registrado, ya al rato puedo participar en la carrera. Directo, vámonos a revisión para que tengan tu estampa y a darle. Ah, perfecto, bueno, ya que han pasado muchas carreras, amigos de Entre Redes, pues, ahora sí, me voy a ir a la competencia. Muchas gracias, ya se me ha dado la luz verde para poder entrar en competencia. Seguimos con más enlaces y, de momento, entrego micrófonos allá en el estudio. Gracias, mi querido Antonio, quédate con ese micrófono, sobre todo si vas a hacer otros enlaces. Nosotros tenemos el nuestro, que aparte está más pequeñito, ¿verdad? Así es, discreto, discreto. Mi querido Antonio, con su boca, qué bonita. ¿Quién diría, quién diría que sí le sabe a los cochecitos, ¿eh? Viste ahí enseñando cada partecita, mecánicas, ingenieros. Pues, bueno, suerte, suerte. Ojalá hagan en la carrera que dice que va a poner. A mí se me hace que anduve investigando, se estudió todo de memoria y, la verdad, no tiene la menor idea, ¿no? Pero, sí, sí, no hay que balconearlo, no hay que balconearlo. Ya vamos a regresar con él hasta el autódromo de la Ciudad de México. Vámonos con Antonio otra vez. ¿Vámonos con Antonio? Sí. A ver, mi querido Antonio, vamos contigo de nuevo, adelante. Adelante, Antonio. Antonio. Ahí está, ya nos... Efectivamente, Hugo, como bien lo mencionas, estoy no bien acompañado lo que le sigue. Tu nombre cuál es, hermosa. Alejandra. Alejandra y... Hiromi. Bueno, ahora vamos a empezar a, les parece, a buscar a la gente. ¿Cómo les ha agradado este jefe de DBC Deportes? Acompáñenme, por favor, si son tan amables, a buscar, a buscar aventuras, Hugo Marcelo. Estamos en vivo, ya pasan, pues, las seis de la tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues yo acá, presumiéndote de mis sedecanes. Andamos, sobre todo, porque son mis sedecanes de TBC Deportes. Estamos en el enlace en vivo. Y queríamos saber si te podemos ayudar en algo en la zona de pits. ¿En qué se puede ofrecer? ¿Estamos a la orden? Nada, ahorita tenemos todo bajo control. Muchas gracias. Todo bajo control. Mira, no es por presumirte, no es por presumirte, pero tanto ellas como yo sabemos cambiar las llantas del coche de inmediato. No solo eso, ¿quieres que cambiemos el motor? Cambiamos el motor y entre los tres, ¿alguna dinámica que quieras que hagamos? Lo que sea. Pues creo que ahorita no es necesario. Ahorita que entre el carro a pits, vemos qué tan buenos son. ¿Qué sería la instrucción que tendríamos que realizar? ¿Podemos formar parte de tu equipo? Eso sí, claro. Ah, muchas gracias. ¿Qué haríamos entonces? ¿Qué harían? Pues vamos a checar ahí a nuestro piloto, Raúl Galván. ¿A Raúl Galván? Así es. ¿Y ella quieres que le dé la indicación por la diadema? Sobre todo para que tú estés tranquilo, que tú le seas el supervisor, que estés controlando. Yo estoy tranquilo. ¿Así estás tranquilo? Así es. Muy bien, bueno, amigos, entonces ya estamos apalabrados, tenemos que chambear, ni modo, hay que seguir, mis muchachas. No, 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 gracias a ti, hay que seguir. Y ahora estamos con otras amigas. Miren, yo vengo con mis dos mujeres, pero en especial queríamos saber si quieren algo que les podamos ayudar, alguna tarea. O sea, estamos para servirles acá en la zona de Pits. ¿En qué les ayudamos? Ahorita nada, muchas gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no hay nada en que nos pueden ayudar. ¿Saben? Dice que no le podemos ayudar en nada. ¿Le podemos conseguir un novio o algo? ¿Tiene novio? Sí. No. ¿Ella tiene novio? Creo que tú eres... Ella no, tú no tienes novio. Tú no, tú no, tú ya tienes novio. Bueno, tú eres muy astuta, entonces, ya tienes el novio. Más o menos, ¿cómo lo quieres? Más o menos, guapo, alto. Yo puedo figurar. ¿Tienes pasión a figurar? ¿No? No. ¿De plano, no? No. Conductor, no. De plano. No. Chin, me han bateado, me han bateado. Hugo Marcelo, me han bateado. Bueno, ni modo, seguimos con el enlace. Ya ni hablar. Chin, me volvieron a batear. Seguimos y les damos los micrófonos allá en el estudio. Gracias, mi querido Antonio. Te repetimos. Tenemos nuestros micrófonos. Pero bueno, ahí está. Se ve que se está divirtiendo. Me lo batearon de una manera impresionante, ¿no? Así es. Pero bueno, por lo menos está rodeado felizmente de mujeres. Sí, sí, sí. Además de aprender de coches. Oye, y son las bellas sedecanes del TBC Deportes especialmente escogidas para hoy. El gran premio de nuestra casa. Oye, ¿te parece bien si vamos de nuevo? Nos está avisando el productor que otra vez Antonio está enlazándose con nosotros desde el autódromo. Qué movidito, ¿eh? Anda con muchas personas platicando. Adelante, mi querido Antoine. Claro, Hugo Marcelo. Continuamos en el enlace en vivo. Ya pasan de las seis de la tarde. ¿Qué pasó? Te teníamos en entrevista en Entre Redes, de hecho. Sí, sí, sí. Estuve ahí el miércoles con ustedes en Entre Redes. A ver, platícanos rápidamente cómo es la preparación mental. ¿Cómo te sientes? Ya que estás a nada de salir. A correr. Pues nada, hay que estar concentrado. Hay que no desesperarse en la carrera. Hacer una buena carrera. Aunque son carreras, hay que llevársela con calma. Hacer pacientes para lograr terminar y sumar puntos. ¿Y te viene a ver alguien en especial? ¿A alguien que le vayas a dedicar este triunfo? Pues a mi familia, a toda la familia que siempre, que nunca falta. Y a los patrocinadores también, obviamente. Y a la muchacha, ¿no? Y a la muchacha también, claro. Bueno, entonces, muchas gracias. Y seguimos entonces. Ah, con esta puedes circular por cualquier circuito, ¿verdad? De la Ciudad de México. Sí, básicamente sí puedes circular. Esta es la tarjeta que te sirve. A ver, tú me dices si me equivoco. Si chocas cualquier cosa, te estacionas en donde no debe de ser, no te levanta la grúa. Si dejas la tarjeta. Pues no, ya no lo he probado, pero yo creo que sí ha de servir también. Me dicen que es esta tarjeta, ¿eh? Se ve que es la original. Pero bueno, entonces, seguimos todavía con más pilotos. Muchas gracias, muchas gracias en vivo. ¿Será acaso que es Mario Bros? ¿Mario Bros o Spider-Man? ¿Qué pasó? Ya nos habíamos encontrado. A ver, antes de que inicie la carrera, ¿cómo es la preparación mental? Ya para estar a nada de competir. Pues más que nada es concentrarse, la verdad, y tener la mente clara, despejada. Y pues tener tu objetivo y no salirte de ese. ¿A alguien a quien le vayas a dedicar la carrera en especial, a la novia? ¿O metiste alguna apuesta por ahí? No, pues más que nada a mis padres, porque ellos me han apoyado, la verdad, desde que empecé en los carters, la verdad. Yo creo que a ellos. ¿Y les vas a pedir otro cochecito si ganas? Oye, papá, sí tengo este coche de carreras, pero cómprame otro, ¿no? Uno nuevo, quiero uno del año, ¿no? Pues tales después, ya después, pero ahorita con este andamos muy bien. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Y a nada está ya de que inicie esta carrera. Ya en la zona, en el circuito de los ganadores, estamos en este momento en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Hugo Marcelo, te dispara ahora a ti el micrófono. No, 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 no. Mira, no solo te lo tienes que dejar ahí contigo, sino que mucho menos disparar, ¿no? No, no, ahí te lo encargo. No seas agresivo. Sí, exactamente, ahí con dos pilotos, el buen Antoine. Vamos a regresar con él, por supuesto, en un ratito más. Contigo hasta el autódromo. Antonio, adelante. Antonio, adelante. Gracias, gracias, Marcelo. Seguimos en este momento en vivo y en directo. Hay competencias también muy fuertes actualmente en el mundo del automovilismo. Platícanos, mi querido, me sale mal el nombre. Gustavo Ducini. Gustavo Ducini, ¿así suena mejor? Sí, así suena. Gustavo Ducini, con estilo se tiene que hacer, con estilo. Bueno, ¿cómo está aquí actualmente? Platícame la competencia, ¿qué tan aguerrida es? Pues esta categoría es divertidísima, la competencia se siente en diferentes puntos de la pista por las diferentes categorías. Yo en mi categoría, en lo personal, tengo una competencia muy divertida con un chavo que se llama Rodrigo Ruano. Y pues ahí vamos a pelear por el primer lugar, seguimos en el primer lugar de mi categoría, la Pony 1600 y vamos a ver qué onda. Pero a ver, ¿cómo es ese pique? ¿Rebasa lo que es aquí en el circuito o allá afuera? No, vamos a seguir con los arrancones. No, no, ya aprendes que al final todo esto es una familia, es gente conocida que te vas a cruzar todos los meses. Y bueno, o sea, hay muy buen ambiente, hay muy buena conexión fuera de la pista. Y algo que quería yo demostrarles, me permites, Hugo Marcelo, mira lo que tienen allá. Acá, perdón, acá, perdón. Hasta con cámara integrada, te sirve, graba todo. Sí, luego les voy a mandar los videos. ¿Cuánto es la pila que tiene esta cámara? Dura una carrera. ¿Una carrera exacta? Una carrera exacta. Muy bien, bueno, ya no te interrumpo más porque estás, anda, ¿de qué inicio? Sí, vamos a comenzar, suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos entonces, amigos de Entre Redes, en este enlace único en el GP de TBC Deportes. Gracias, gracias, mi querido Antonio. La famosa GoPro hoy es ya casi, casi es como tener celular, ¿no? Así es, todo el mundo le está entrando a la GoPro porque, bueno, hace tomitas muy buenas, como habíamos visto con el águila, ¿te acuerdas? Ah, anda en ayer, con el águila, sí, es correcto. Otra vez, creo, con Antonio, que sigue allá en el gran premio de TBC Deportes, a ver ahora a dónde se fue a pasear, mínimo a ver si ya nos enseña los coches o con quién está platicando. Así que, bueno. Gracias, gracias, compañeros. Seguimos en este enlace en vivo desde el autódromo de los hermanos Rodríguez, pero ahora hay que recorrer las calles de este circuito. Mucho gusto, su nombre, ¿cuál es? Juan Morales. ¿A quién está patrocinando usted? ¿Quién es Roberto Fernández, el Boy Fernández? ¿Y quién es el piloto, el Chipotludo? Ahorita es el, estamos peleando el bicampeonato, campeón del año pasado, ahorita vamos en segunda posición del campeonato y esperemos que en esta fecha emparejemos bien las cuentas para poder pelear adelante. Oh, y modesto, el señor casi ni presume. Vamos al bicampeonato, el bicampeonato. Es la intención. Bueno, esa es la intención y en este momento están preparando aquí, yo soy parte de esta escudería, bueno, están, están ahorita Hugo Marcelo, están preparándose para la carrera, pero en este caso hay un espacio, hay un espacio, aquí sí vamos, aquí sí vamos. ¿Qué onda, carnal, cómo andas? Bien, bien, gracias. ¿Qué es lo que se dicen, digamos, se van coachando ustedes dos para que inicie, antes de que inicie la carrera? Bueno, vamos platicando un poco de la estrategia y estamos viendo a los otros equipos, quiénes de sus co-equiperos son los que arrancan, quiénes van a correr la segunda carrera y en base a eso vamos a... Digamos, anda haciendo el brazo derecho. Es correcto. ¿Y si es buen brazo derecho él? De primera, no hay mejor, no hay mejor de brazo derecho. Se entienden, son uno mismo en este caso. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, no los interrumpo para que sigan acá en la carrera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir dándole a esta situación. Me llama ahora la atención alguien que se está preparando antes de ponerse el casco. Permítame, permítame. Mi amigo, mi amigo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Antonio Vargas, estamos en este momento en un enlace en vivo para el programa de Entre Redes. ¿Cómo es la preparación a nada de esta carrera? No, pues empezamos por la parte mecánica del carro. Es revisión completa, motor, suspensión, la puesta a punto, llantas. Es un todo que nos lleva a estar a este punto que el carro ya está al 100%. Sí, estar bien preparados. Y aquí la cuestión de la camarita, ¿de quién fue la idea de ponerle este aditamento? Es un buen amigo de Veracruz y soy de Veracruz. Es un buen amigo, entonces vamos a grabar con esta cámara la parte exterior de la carrera y la cámara que tenemos adentro, desde adentro, la segunda toma. Y en este caso, ¿para el cuello, los guantes, casco? Los guantes antifuego, lo que es la cuellera por algún golpe lateral más que todo. Y el casco para evitar algún impacto craneoencefálico mayor en caso de algún siniestro. Y en este caso, ¿yo podría subirme al auto para...? Sí, claro. Sí, sí se puede. A ver, vamos a hacer una prueba que tan bien me sale, Hugo, hacerla de piloto. Ya sé que no tengo la licencia ahorita vigente, pero bueno, no importa, no importa. Oye, bien acomodado. ¿Cómo me podrías ir coachando si yo fuera en este caso el piloto? ¿Qué me dirías? Lo primero que te diría es que este carro no es un carro... Nació de carreras, nació racing. Por ese aspecto se maneja muy diferente a un carro normal. Se maneja con tres bombas de gasolina. Es un carro dos litros de casi 180 caballos a nivel de México. ¿Sí? Sí, y es una suspensión completamente McPherson. Pero si yo ahorita quisiera que fueras mi brazo derecho, oye, y en la carrera, ¿cómo me le cierro? ¿A quién le meto el laminazo? Ajá, tendrías que darle muy despacio, muy despacio, y al final de la recta, cuando frenes y ves que todos vienen atrás de ti, persínate. Bueno, entonces ahí le estaré dando. Amigos, continuamos ahora, les paso a ustedes el micrófono, porque aquí entre nos yo voy a competir, yo voy a competir, ¿cómo no? Con permiso, con permiso. Gracias, gracias Antonio. Híjole, espero en verdad que le vaya bien, porque me preocupa que no es ningún experto o piloto de automovilismo, entonces esperemos que al ratito no nos salga con que chocó el coche. Es un verdadero barbaján mentiroso, Antonio. Vamos, otra vez, con Antonio. ¿Otra vez con Antonio? Sí, o sea, trae muchísimo material, así que vamos a escucharlo otra vez, creo que ahora está a punto de entrevistar a alguien, vamos a verlo. Muchas gracias compañeros en el estudio, seguimos en este enlace en vivo para Entre Redes, y ahora tenemos a Héctor Rodríguez, experto en automovilismo. ¿Se menciona bien el emperador de los deportes, está bien dicho? Bueno, pues hay gente que lo llame así, es un deporte que estamos en vivo, de modo, son los problemas de cuando uno transmite en vivo, espero me puedan estar escuchando, pero bueno, es parte de este show. Sí, mira, esta categoría, bueno, decía, esta categoría, es que lo que pasa es que esta es la categoría con más autos de competencia, yo creo que a nivel mundial. Ha habido carreras que arrancan 75 coches, es un circuito ahorita de 4 kilómetros, entonces vas a tener autos de competencia en toda la pista todo el tiempo, entonces es una categoría muy atractiva para el público, porque en esta pista cuando hay competencias de 15, 20 coches, pues te tardas a veces un minuto en volver a verlos pasar. Aquí los estás viendo continuamente pasar. Y esta categoría tiene la ventaja de que está diseñada para que corran coches con presupuestos muy diferentes. Sí, porque no es tanto, llegan prácticamente con un automóvil, he visto Volkswagen, he visto Neon y los adaptan. Sí, aquí la diferencia de tiempos entre los coches más rápidos, que son los profesionales, que cuestan entre 40 y 50 mil dólares, hasta los coches tipo Chevy, los de la categoría Pony 1600, que son autos para empezar a correr a nivel profesional, que cuesta menos de 100 mil pesos, y la diferencia de tiempo son 12 segundos entre los rápidos y los lentos. Y antes de que se venga a traer la ráfaga, antes de que nos case, porque ni modo, estamos en vivo, ¿qué significan para ti estos dos hombres para el automovilismo mexicano? Bueno, definitivamente los mejores pilotos que ha dado México. Pedro Rodríguez es el único mexicano que ha ganado en Fórmula 1 dos grandes premios. Y Ricardo Rodríguez se mató en su primer carrera aquí, en el hermano Rodríguez, a una edad muy temprana. Bueno, amigos, pues, ni modo, compañeros en el estudio, sigue este ruido, estamos en vivo, ni modo, me mandan el enlace, es que quieren que haga yo, ¿verdad? Bueno, continuamos, pero ahora a ustedes les dispara el micrófono, adelante. Ya vimos, ya vimos que estás con todo, Antonio, creo que sí te estás divirtiendo, porque está entrevistando, creo que hasta el señor del baño, ahí en el gran premio de TBC Deportes. Y el buen Héctor Rodríguez también, también nomónimo en el apellido contigo, aquí es el mero medio de Autosport, este gran programa de autos. Oye, este, y no dudo que ahorita vaya con el del baño, aparte es de los que va al baño seguido, Antonio. ¿Ah, sí? Qué bien checadito lo tienes. Ustedes no están, no, güey, me quedé aquí, ¿qué pasó? No, digo, ¿cómo sabes que va tanto al baño? Bueno, pues aquí en los cortes, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver, aquí en los cortes se hace su llegadita al baño, luego, luego. Oye, y hay que aprovechar. Toma mucha agua, mucha agua. Pero qué bueno. Qué bueno. Otra vez, vamos contigo, mi querido Antonio, otra vez contigo, Antonio, Antonio. Antonio, adelante. Claro, Hugo, claro. Oye, oye. ¿Algo me querías decir, Hugo? Oye, sí, ahora sí hay carrera. Por supuesto, estamos aquí ya en presencia de todos los automóviles. Ahorita me alcanzan a oír compañeros en el estudio. Ahora ya no, porque están pasando los coches en turno. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A ver, Hugo, que sea rápido. ¿Cuál fue aquí, carnal, el problema? ¿Qué fue lo que le pasó al auto? No, no tengo idea todavía, eh. Estamos viendo que es un cambio de llanta el que le están haciendo en este momento, Marcelo. Para el parecer, se le zafó el ring y se lo están acomodando a martillazos. A martillazos es la manera en la que lo están haciendo. Es a veces muy usual que esto suceda con el problema de los rings. Sí, se metió un hoyo. Ah, se metió un hoyo. Lo aventaron un hoyo. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda en hacer que, bueno, vuelva a estar nuevamente en carrera? Como dos minutos. Dos minutos. Y en este caso, ¿hay alguna reposición? Si, digamos, la llanta, pues, si hubiera ponchado o algo le hubiera pasado, rápido, ¿podrían traer algún otro? Sí, tenemos varios de refacción. Bueno, pues, es que esto es parte de, obviamente, de lo que tiene que suceder, Marcelo. Ya lo vimos, estamos completamente en vivo y seguimos con ustedes en el estudio. ¡Pam, pam! Les dispara ahora a ustedes el micrófono. Gracias, mi querido Antonio. ¿Sabes qué? Vente para aquí ya y dispara dos unas chelas. Sí, porque ya todo el tiempo nos está disparando, entonces ya mejor que sea algo bueno, ¿no? ¿Algo bueno? ¡Híjole! ¡Chelitas, hoy es sabadito! ¡Sábado, por favor! ¿No? Bueno, es...